La verdad es que me cuido mucho, sea tanto en la alimentación como en el descanso, los estiramientos. Son un complemento de cosas que hacen que uno pueda realizar con éxito y al 100% lo que tanto le apasiona. Bueno, el mensaje que le puedo dejar a los que quisieran hacer atletismo o cualquier deporte es que lo hagan con seriedad y que busquen hacer deporte porque el deporte es salud y muchas veces hoy en día que están, yo veo muchos chicos que están metidos dentro de su casa con las redes sociales o con internet, hacer deporte los va a ayudar a complementar un poco y salir de ese encierro y es una forma de vida del deporte y ojalá que no lo dejen de hacer. Cuidate, la salud es el mayor triunfo.